Son imágenes que provocan tristeza. Los pasillos por donde antes circulaban hasta 300 pacientes al día con sus familiares, hoy lucen así, vacíos y llenos de basura. Sus usuarios son ahora nocturnos, consumidores de droga, ladrones, gatos y ratones. Las salas donde antes funcionaban 10 consultorios especializados en enfermedades respiratorias se han transformado en estos cuartos tesolados y saqueados porque se lo han llevado todo. Puertas, fierros y ventanas, con paredes y techos en deterioro o a punto de caer. Se trata del antiguo hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela, que fue clausurado en diciembre de 2017 por problemas sanitarios, una infraestructura de más de 56 mil metros cuadrados y 14 edificios. Hoy solo se usa uno, en el que funciona el Centro de Tratamiento de Alcohol y Otras Drogas, CETAT. Mira la maleza como está, todo eso es proliferación de los mosquitos. Tenemos ahora mismo que antes venían, cuando funcionaba venían a fumigar, limpiaban, eso era limpio, ahora no. Ahora está abandonado desde que cerraron, está abandonado, no limpian. Los vecinos del sector Virgen del Carmen se niegan a creer que esto pueda perderse, por lo que piden a las autoridades que el hospital sea reactivado o sea utilizado para otro fin. Los chicos, los jóvenes de aquí no tienen a dónde ir a hacer deporte, sin embargo de repente ahí se meten ellos también a jugar más que sea por ahí los niños, los niños, porque no hay a dónde niña, aquí no hay a dónde. Por lo menos nos hicieran algo, unas canchas, algo de alguna cosa. El presidente de la Federación de Médicos del Guayas, Wilson Tenorio, coincide en que el hospital de Lea, donde funcionaba la lucha ecuatoriana antituberculosa, debe volver a operar. Tenemos tuberculosis a millares surgir. Este hospital neumológico era de referencia nacional, venían pacientes de otras latitudes, de otras provincias, que en el laxo de tres meses ya eran rehabilitados. Tenemos una casuística a nivel nacional de más de 84% de pacientes con tuberculosis MDR, multidrogoresistentes, otros que son XDR, es decir, que no hay medicación aquí en el país y que solamente hay en los Estados Unidos. Sobre este tema solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud el pasado 24 de enero, e indicaron que hoy nos darían una respuesta. El que sí habló fue el director de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, Javier Narváez, quien informó que ya abrieron un expediente. Conlleva paso a paso, primero citar al responsable, que en este caso vendría a ser el Ministerio de Salud Pública, para que ellos procedan a remediar lo que está ahorita siendo objeto de un problema. ¿Cuántas citaciones si no lo hacen? Luego de la segunda citación, si no han comparecido, la comisaría puede disponer a la Dirección de Obras Públicas como medida cautelar, que se tomen acciones inmediatas que pueden llevar a la limpieza, pueden llevar a la demolición y finalmente al cerramiento del inmueble. Ahora solo queda esperar el pronunciamiento del Ministerio de Salud sobre el futuro y mantenimiento de estas instalaciones que alguna vez albergaron al hospital neumológico y que hoy constituye un peligro para sus vecinos.